Buenas tardes a todos, los hemos convocado para compartir con ustedes el balance de esta primera fase, de esta primera semana de pico y placa, hoy termina la fase pedagógica y es bueno a través de ustedes que la ciudadanía conozca cuál es el balance que hace la administración de esta decisión en relación con la movilidad de la ciudad. Lo primero que hay que decir en relación con el balance positivo es que esta decisión fue posible gracias al trabajo serio, riguroso e intenso del equipo técnico de la Secretaría de Movilidad que hoy nos acompaña, a ellos por supuesto hay que expresarles la gratitud y el reconocimiento por construir este instrumento, esta decisión en relación con la movilidad de la ciudad que nos permite hacer un balance positivo de esta fase que es sólo una de todas las decisiones que se van a tomar en los próximos meses, en los próximos días, con ocasión del inicio del sistema integrado de transporte de la ciudad. Agradecer también por supuesto a la Policía Nacional, al Coronel Belandia, sin el concurso de la policía, no sería posible garantizar el éxito de estas medidas fundamentales para la movilidad de la ciudad. A los medios de comunicación, nosotros tenemos registro de 357 notas de los distintos medios de comunicación informando a la ciudadanía sobre el contenido, alcance e importancia de la medida del pico y placa y por supuesto el éxito de la medida está asociado al concurso decidido de todos los medios de comunicación y a la ciudadanía. Creemos que los bogotanos están en la mejor actitud para que entre todos garanticemos la movilidad de la ciudad. Entonces, el éxito de la medida, aparte de los fundamentos técnicos, del rigor de los estudios, análisis, de lo acertado de estos análisis, tiene un componente fundamental que es el concurso de los ciudadanos bogotanos, que con ocasión de la medida apuestan, junto con la administración, a resolver de fondo el tema de movilidad en Bogotá. Los dejo en compañía de la doctora Ana Luisa Flechas, quien nos va a presentar el balance de esta primera fase. Buenas tardes a todos. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues yo quiero hacer una referencia sobre lo que ha sido el balance preliminar de estos días en los que se comenzó a implementar la medida de pico y placa y las diferentes acciones que realizó la secretaría en coordinación con la alcaldía para llegar a implementar la medida, toda la logística que implicó el balance que hicimos esta semana y las acciones que vamos a emprender hacia adelante como complemento, evaluación y ajuste de los resultados que hemos tenido hasta el día de hoy. En primer lugar, pues el desarrollo logístico y divulgación de la medida que requirió pues toda la localización de señalización, modificación a señales elevadas ya existentes. Entonces, estamos en esa tarea. Hemos identificado algunas necesidades de localizar información adicional, en particular en los ejes de acceso regional a la ciudad y en ese sentido, este fin de semana vamos a estar localizando pasacalles con unos intervalos que le permitan a las, en particular a las personas que llegan de fuera de la ciudad, tener un conocimiento sobre las modificaciones al pico y placa. Adicionalmente, material didáctico que se elaboró, de ese material didáctico tenemos registro de millón quinientos mil volantes, diez mil afiches, veinte mil llaveros, veinte mil bolsas de basura para los carros, veinte mil calendarios, ochenta mil tarjetas para la billetera con el fin de que la ciudadanía tuviera acceso desde diferentes formas a las modificaciones en el pico y placa. Hicimos alianza con setenta y dos centros comerciales que nos colaboraron para difundir la medida de diferentes formas, con afiches, distribuyendo el material y también permitiendo que nuestro personal distribuyera los materiales que también elaboramos. En cuatrocientos cincuenta parqueaderos también hicimos convenio y ellos nos permitieron entregar el material. En cuatrocientas intersecciones semaforizadas también entregamos información. En los peajes a la ciudad, de igual manera en el fin de semana que fue festivo y hubo un importante volumen de vehículos ingresando a la ciudad. Personal logístico, tuvimos cerca de doscientas personas que trabajaron de Misión Bogotá apoyándonos, cien guías de las personas de la Secretaría que apoyan eventos y cien auxiliares bachilleres adicionales. El plan de medios durante quince días antes y durante esta semana estuvimos trabajando con ustedes de la mano, nos ayudaron muchísimo, ya el señor alcalde lo mencionó. Y de igual manera, la información a través de los paraderos, en cincuenta paraderos de Ucol también se colocó información difundiendo la medida. Bueno, y todo lo que hemos venido trabajando desde la Secretaría, tomando información periódica, tanto de volúmenes vehiculares como de velocidades y ocupación vehicular que empezamos a trabajar estos dos últimos días con el fin de evaluar el comportamiento de la ciudadanía, ya la ingeniera Marta dará la información al respecto. Yo quiero resaltar algunos de los beneficios que quizás no se ha hecho demasiado énfasis en esta semana y es la importancia de mantener una velocidad estable en la ciudad basada en una ocupación que elimine los altos picos de demanda, sobre los cuales pues la movilidad realmente de la ciudad hace que las actividades, los tiempos de viaje sean muy altos. El gran objetivo de esta propuesta que se implementó con la medida de pico y placa fue tener una ocupación estable de la malla vial de la ciudad, eliminando los picos que para todos es conocido. Esa condición de los picos es lo que hace ineficiente la movilidad en la ciudad y en particular en las horas en las que se moviliza el mayor número de ciudadanos. Y ese objetivo lo logramos, se ha mantenido una velocidad estable a lo largo del día y a lo largo de la semana, que fue quizás lo más importante, durante los días de la semana hay una periodicidad que hace que los comportamientos a lo largo del día, pero también durante la semana sean diferentes. Hemos logrado tener un nivel estable de ocupación de la malla vial, lo que hace muy eficiente el uso de dicha infraestructura, adicionalmente mantener una velocidad promedio en la ciudad que haga que los tiempos de respuesta en particular para vehículos de emergencia y para vehículos especiales sea confiable, es decir, que los vehículos de la policía puedan responder en un tiempo determinado, vehículos de la policía de tránsito en el caso de un evento por un accidente o algún incidente en la vía, estos tiempos de respuesta sean estables y lo más importante quizás son los tiempos de respuesta de las ambulancias. Ese es un tema que le interesa a toda la ciudadanía y esta condición estable de movilidad permite que empecemos a trabajar tiempos estables de respuesta. Y en general, bueno, ha habido comentarios sobre el día en que entren, el periodo en que ingresen ya los escolares y las universidades. Ese fue un criterio para determinar la hora, la hora pico de la mañana y la hora pico de la tarde, con el fin de que los vehículos de transporte escolar tengan también ese beneficio de una velocidad estable y un menor tiempo de viaje para los niños y para los estudiantes. La hora, sobre todo, de las tres de la tarde se determinó, teniendo en cuenta que a esa hora es de manera generalizada en la ciudad la hora en que salen los colegios. Y por tanto, está previsto que sí se irá a incrementar el volumen vehicular a lo largo del día cuando ingresen los escolares, pero en particular en las horas pico. Sin embargo, hay un remanente de capacidad y de espacio vial para la ciudad con el fin de que una vez ingresen los escolares y las universidades, tengamos esa velocidad estable en la ciudad. Otro gran beneficio que observamos y que ya estaremos dando las cifras tiene que ver con la mayor ocupación del transporte público. Fue muy evidente y estamos en ese trabajo de determinar un porcentaje en cuanto se incrementó la ocupación del transporte público, porque sí, efectivamente, a simple vista se podía ver la mayor ocupación en particular del transporte público colectivo. Y otro tema que quiero resaltar es que una vez esté implementado el sistema integrado de transporte público, pues de hecho van a terminar saliendo toda la flota del transporte público colectivo obsoleta que tenemos en este momento en la ciudad, vamos a tener menor parque vehicular, pero para el sistema integrado de transporte público necesitamos tener una velocidad estable en la ciudad, de tal manera que los tiempos de viaje y los intervalos entre un servicio y otro para los usuarios también sea confiable. Es decir, que si las rutas están previstas cada 10 minutos, efectivamente los usuarios tengan acceso a un servicio de transporte público cada 10 minutos y no con la incertidumbre que sucedía en la ciudad en que un vehículo de transporte público nunca tenía la claridad en qué momento podía llegar a un paradero. Con el sistema integrado de transporte público iremos a tener toda la ciudad con paraderos determinados y la confiabilidad en los tiempos de espera de los ciudadanos para que llegue un nuevo servicio que les permita transportarse e ir de un lugar a otro. Yo creo que estos que he mencionado son los mayores beneficios que hemos obtenido para preparar a la ciudadanía para lo que es la gran política. Mencionaba que en repetidas oportunidades he hecho énfasis en que la gran política de movilidad no es el pico y placa, la gran política de movilidad incorpora los macro proyectos que están en marcha como es el sistema integrado de transporte, el tranvía, los cables, el sistema inteligente de gestión de tráfico que es la modernización de toda la red semafórica, el plan de estacionamiento en vía como complemento a lo que se ha denominado los cobros por congestión y que también se están estudiando como parte integral de toda esta gran política de movilidad. Yo quiero pues resaltar nuevamente la importancia de la disposición de la ciudadanía frente a los cambios y a las implicaciones de la medida y a la receptividad. También quiero, bueno le voy a dejar al coronel, un trabajo que hemos venido realizando con base en la identificación de acciones para mitigar aspectos del comportamiento ciudadano que están afectando la movilidad en la ciudad y sobre lo cual vamos a trabajar a partir de la próxima semana como complemento a la medida de pico y placa y tiene que ver con el control del estacionamiento en vía que está afectando en gran medida la movilidad en la ciudad. Un saludo para todos, señor alcalde, señora secretaria, para nosotros como policía de tránsito en particular es satisfactorio como la ciudadanía en general y particularmente los conductores de vehículos particulares han acatado la medida teniendo en cuenta que las cifras que tenemos al respecto de los vehículos que han sido identificados o detectados infrigiéndola pues ha sido muy mínimo comparativamente con la cantidad de vehículos que son restringidos diariamente en la hora pico tanto de la mañana como de la tarde. Ha sido un trabajo que nos ha permitido mejorar sustancialmente el tema de la movilidad y se ha evidenciado en algunos sectores más que otros pero de manera general se ha mejorado particularmente en el sector de la autopista norte, en el sector de Usaquén, la zona de Suba igual manera la zona de Teusaquillo, Barrios Unidos, el sector de la avenida Carrera 68, avenida Boyacá allí coloco el ejemplo en horas de la mañana normalmente las congestiones de tráfico a eso de las seis y media de la mañana entrando por la autopista norte estaban llegando al puente de la 183, o sea al centro comercial Santa Fe a esta misma hora con el nuevo sistema máximo están llegando entre la 116 y la 127 y lo evidencio todos los días porque por ahí paso y hice mi ruta. Entonces el beneficio ha sido total, los tiempos de recorrido han disminuido y por eso es que los usuarios y particularmente los conductores pues aprovechan ese tiempo que antes gastaban en la congestión para hacer otro tipo de actividades personales o laborales. Para la próxima semana tal como lo anuncia la señora secretaria vamos a estar implementando todo un dispositivo especial para el control del estacionamiento después del tema de la hora pico a eso de las nueve y media, diez de la mañana empezamos unos dispositivos que nos van a permitir mejorar sustancialmente el tema de la movilidad después de las nueve y diez de la mañana hasta las tres de la tarde que es cuando se concentra el mayor volumen de vehículos en la zona de Chapinero, la zona del centro de la ciudad parte de Teusaquillo, parte de Barrios Unidos el sector entre las 100 a las 127 en la zona de Usaquén igual forma en la zona de Mártires que es donde está de manera más focalizada el tema del estacionamiento obviamente aquí la invitación a todos los ciudadanos y particularmente a los comerciantes para que utilicemos los parqueaderos que están habilitados en esas zonas de la ciudad y que le permitan a los usuarios que diariamente utilizan la malla vial pues que se encuentre libre de este tipo de situaciones que de una u otra forma están afectando la movilidad en esas zonas que acabé de anunciar Bueno, buenas tardes efectivamente como ya se ha mencionado tenemos un balance que es satisfactorio durante lo transcurrido de esta semana durante los días martes, miércoles y jueves la Secretaría realizó el monitoreo en diferentes corredores y puntos de la ciudad para poder evaluar la velocidad y los volúmenes vehiculares así como los tiempos de desplazamiento de los usuarios en las horas de máxima demanda en los periodos pico así como en la hora valle en tema de volúmenes vehiculares como era previsible se evidenció que en las horas de máxima demanda en los periodos pico los volúmenes disminuyeron especialmente en algunos puntos de la ciudad tenemos que hubo una reducción de aproximadamente el 11% en los volúmenes vehiculares que circulan en promedio en la ciudad respecto a un día típico normal en la ciudad para la zona sin restricción como también era previsible se identificó que hubo un aumento en el volumen de vehículos especialmente en las horas de la tarde este aumento llegó prácticamente a un 27% sin embargo hay que resaltar que el incremento de este volumen vehicular pues no causó mayores inconvenientes en la medida que en esta zona tenemos infraestructura que permite recibir este volumen adicional hubo sectores como la carrera séptima con calle 45 que presentaron una reducción que llegó incluso hasta el 14% y se mantuvo también en las horas valle esta reducción en el número de vehículos en sectores como en el límite de la restricción en esta zona que se ha definido para el límite de la zona de restricción y no restricción se hizo un aforo una evaluación en la avenida Villavicencio para avenida Gaitán Cortés donde el volumen disminuyó en la hora pico de la mañana en un 5% y en el valle se observó un incremento de un 20% aproximadamente en los volúmenes respecto a las velocidades y consecuente con el tema de los volúmenes vehiculares en las horas de en los periodos pico en estas horas de máxima demanda se observa que las velocidades mejoraron y hubo un incremento de las velocidades en la mañana especialmente que llegan a un promedio del 7% mientras que en la tarde tenemos un promedio de velocidad con un incremento del 5% los corredores que presentaron mejor movilidad como ya también lo comentaron fueron la avenida Boyacá la autopista Norte la calle 80 y la avenida Suba pongo el ejemplo de la autopista Norte en la autopista Norte evidenciamos que la velocidad pasó de una velocidad promedio de 31 kilómetros por hora a una velocidad de 36 kilómetros por hora equivalente en este sector únicamente a un 14% de mejora en las velocidades dentro de los corredores que se evaluaron en la zona sin restricción y también siendo consecuente con el incremento de los volúmenes vehiculares en esta zona las velocidades bajaron algo sin embargo identificamos que en corredores como la avenida Caracas y la avenida Boyacá en esta zona sin restricción la reducción fue del 1 o del 3% aproximadamente las velocidades en estos corredores no fue inferior a 22 kilómetros por hora que consideramos que es un buen parte para el sector en cuanto a los tiempos de recorrido los usuarios pudieron hacer sus viajes habituales en menores tiempos la reducción promedio fue en el periodo de la mañana aproximadamente del 4% y en el periodo de la tarde fue aproximadamente de un 3% aquí hay que resaltar que el tiempo el incremento de tiempos se dio en algunos sectores de la ciudad especialmente en las horas valle asociado pues al incremento de los volúmenes y a la disminución pues porcentual pequeña de las velocidades en corredores como la autopista norte se registraron tiempos de viaje que van más o menos en promedio en 24 minutos para transitar de un punto a otro de la autopista norte transitar toda la autopista norte y en el periodo valle se presentó un pequeño incremento que llega a 28 minutos en el tiempo que se utilizó para poder circular por la autopista norte creo que son tiempos que son muy favorables para la ciudadanía para los usuarios que se movilizan tanto en los periodos de máxima demanda como en los periodos valle la calle 80 igualmente presentó también una mejora esta es una vía que normalmente tiene congestión en los periodos de máxima demanda tuvo una mejora los usuarios también pudieron desplazarse por allí mucho más rápido así como en la avenida suba avenida 68 avenida boyacá y algunos otros sectores de la ciudad recordarle a la ciudadanía que ya el lunes se impondrán los comparendos formales por hacer caso omiso por no acatar la restricción y tiene un monto de 283 mil 400 pesos adicionalmente pues si inmovilizan el vehículo tendrá pues el costo adicional a si la infracción la acometen en la malla vial arterial si los operativos van a iniciar en cada una de las localidades nosotros tenemos desagregado precisamente nuestra estructura de de control en cada una de estas localidades o sea van personal al mando de subintendentes subintendentes focalizados por cuadrantes eso va de acuerdo de igual manera a la problemática que tengamos en cada una de las localidades focalizando aquellas zonas donde exista demasiada invasión del espacio público priorizando obviamente los corredores arteriales arteriales particularmente el caso de Chapinel el sector de la carrera 11 carrera 13 carrera 15 carrera 11 la calle 85 y la calle 90 o sea todo lo que son corredores arteriales pues obviamente vamos a focalizar y ser mucho más exigentes en este tema porque un solo vehículo que estaciones sobre estas vías ya sea para dejarlo ahí parqueado o para hacer todo el tema de ascenso y descenso de pasajeros igual manera también lo vamos a controlar porque indudablemente afecta la movilidad vamos a utilizar en total 90 hombres para esa actividad de tal manera que podamos mitigar en gran medida todo el efecto que genera el estacionamiento indebido en la movilidad aquí también la invitación a los comerciantes para que el cargue y descargue de mercancías que igual manera afecta el tema de movilidad se haga en las horas que está habilitado que es en horas nocturnas porque ahí también debe existir una corresponsabilidad de los comerciantes en este tema Sí, el tema del pico y placa pues como toda la ciudadanía y ustedes conocen tiene que ver con el proceso gradual de desimplementación del transporte público colectivo y puesta en marcha del sistema integrado y en ese sentido se ha venido gradualmente programando la salida también de vehículos que debieron chatarrizar los operadores y vehículos que se han chatarrizado con el factor de calidad en la secretaría por tanto la liberación del dígito de pico y placa pues ha sido un tema que lo hemos venido conversando con ellos y que ellos saben que es una decisión que debemos tomar para darle servicio a una población en particular que está localizada en la periferia de la ciudad y que en este momento no tiene servicio de transporte público los vehículos de transporte público ya están notificados sobre la necesidad sobre la posibilidad de circular en periodos del día en la hora pico fundamentalmente dentro de la modelación que se hizo en las 18 alternativas que se evaluaron esa modelación se hace teniendo en cuenta fundamentalmente los volúmenes vehiculares tanto en hora pico y en hora valle y se previó que en la hora valle con el fin de bajar el pico el volumen vehicular en la hora pico estos volúmenes y este mayor volumen vehicular debía circular en la hora valle y así ha venido sucediendo lo previsto es que operen a mayor volumen en la hora valle no no hay restricción durante todo el día o sea la restricción para ellos no tiene límite de hora pero ya es un acuerdo entre nosotros con ellos para que circulen en determinadas áreas de la ciudad y en la hora valle que reduzcan la frecuencia o sea el número de vehículos los que salen en el periodo valle debe reducirlo para pues porque hay menor demanda se espera que haya menor demanda de todas maneras con respecto a lo que acabas de de preguntar la situación si es pares o impares si se presentó algún algún comparendo de una u otra manera mal aplicado hasta el momento no tengo la información precisa puntual de algún evento de esa naturaleza si se presentará obviamente se analizará y se tomará alguna decisión junto con Secretaría de Movilidad si aplica o no aplica el comparendo en unos casos muy específicos pero tal como lo expresa la señora Secretaria pues vamos a partir del próximo lunes ya totalmente a que los vehículos circulen sin sin el pico y placa para vehículos de transporte público colectivo el primer tema con los taxis por ahora no se ha considerado sin embargo digamos que cada tipo de vehículo tiene un comportamiento y una participación digamos en la movilidad de la ciudad en este momento no se ha considerado pertinente modificarles el pico y placa a los taxis y con el segundo tema pues en general los usuarios y los dueños del vehículo particular tienen que buscar alguna de las alternativas de cómo se ha venido difundiendo la medida con el fin de tener claridad sobre los días que tiene restricción los días que puede circular y la zona que tiene restricción o sea ahí es un tema que ya cada propietario de vehículo debe pues acceder a la información por alguna de las fuentes que le